Tutorial Robles, ay Tutorial Robles, ay Tutorial ¿Qué pasa amigos? Soy Pachi Robles, el primo de Robles Ya sabéis que yo vengo de tierras norteñas y que soy mitad vasco, mitad gallego A veces no sé de dónde vengo Hacemos así una patada, tipo arriesgo Y ya estoy, lo reservemos, soltamos adrenalina Espero que estéis bien, suscribíos a este magnífico canal Para aprender un poquito de este mágico instrumento Que es la guitarra, ¿ves? Qué bonita su madera A veces se me suelta Y entonces yo procedo a arreglarlo de nuevo Hasta que se me suelta otra vez y se me caiga el suelo, ¿veis? Joder Todo esto de hacer la patada, la patada famosa Bueno amigos, estábamos con los modos griegos Me ha dicho mi primo que tengo que seguir explicándolo La semana pasada, todo esto partiendo del la Un, dos, tres, cuatro, cinco En el tres, tres, cinco tenemos el la mayor La parte esta que duele mucho el dedo Por cejillo, ¿vale? Entonces ahora, vamos a ir hacia atrás Vimos la primera, hace dos clases Después, el modo dólico que venía haciendo la escala mayor de sol Que es dos trastes para atrás Después, el modo frigio Que venía haciendo otro salto de dos trastes Esta vez en fa La escala mayor de fa Que suena como muy flamenquita Ahí la tenéis ¿Habéis visto el flamenco? Pues ahora vamos a dar otro paso Y vamos a hacer Como sabéis que la escala mayor Es tono, tono, semitono Es el comienzo Tono, tono, semitono Vamos haciendo atrás Como si fuera una cinta transportadora ¿Veis? Tono, tono Ahora tocaría un semitono Con lo cual Estaríamos hablando de la escala mayor De mi Qué bonito quedó un b, ¿eh? Esta escala Aplicándose la la Es el modo elidio ¿Veis? Queda un estilo como infantil y mágico Esta es la que todo el mundo dice Que es la escala de los Simpson ¿Veis? Como lo del Oh my Esto queda muy bien Porque es una escala que es mayor Es alegre, como veis Un poquito misteriosa Y le pega un toque como infantil Que es muy bonito Podéis mezclarlo, como sabéis Con vuestros licks De blues Todas pasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasoasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Es el tiempo del jazz Es el tiempo del jazz Es el tiempo del jazz Ya te vas a enterar Es el tiempo del jazz Ya te vas a enterar Como los season Con los season La escala de los season Aquí Es la escala De los season La escala de los season El season Es como mágica infantil Ya sabéis el modo lido Bueno chicos Pues ya tenéis aquí otra clase Seguís dándole a este instrumento estupendo Y ya está Y si os suscribís Y seguís dándole caña a este instrumento Yo seguiré explicando cosas Lo mismo yo Que mi primo Que mi otro primo Que cualquier otra persona Que venga aquí A ver si lo hacemos bien Y seguís dándole Venga vamos Os te ruego Vamos ahí Venga joder Y seguís dándole a este instrumento estupendo Y seguís dándole a este instrumento estupendo